Puebla se suma al calendario del Gobierno Federal y cumpliendo con lo estipulado en el decreto emitido por el Gobierno del Estado. La Secretaría de Educación informó que las fechas específicas para la conclusión de actividades académicas y el regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 son las siguientes. El 8 de junio se realizará el Consejo Técnico Escolar. El 19 de junio será el cierre del proceso académico y administrativo. Del 22 de junio al 17 de julio habrá un receso magisterial. El 20 de julio se dará inicio al ciclo escolar 2020-2021. Los docentes deberán presentarse a su plantel educativo y se realizarán tres actividades específicas como la limpieza de las aulas, capacitación docente y la realización del Consejo Técnico Escolar. Del 20 de julio al 7 de agosto se realizará el proceso de inscripciones. El 10 de agosto será el comienzo de clases con la fase compensatoria o remedial, cuyo propósito es la nivelación de los aprendizajes. La Secretaría de Educación dio a conocer que dentro de las fechas que se ajustaron en el calendario de actividades emitido por la Federación, las y los niños terminan el 5 de junio el aprendizaje a distancia. Del 8 al 12 los maestros van a valorar los aprendizajes esperados y del 15 al 19 de junio iniciarán el periodo de captura de calificaciones en el CICEP. Estas fechas solo comprenden el nivel básico de educación. Asimismo se informó que para la educación media superior y superior se tomarán en cuenta los lineamientos que determina la Secretaría de Educación Pública Federal bajo las características específicas de cada nivel del sistema. Es importante mencionar que las instituciones escolares están obligadas a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud y el Consejo de Salubridad Nacional. También se implementarán las acciones, dadas a conocer por la Autoridad Federal, mismas que comprenden, de implementar comités de salud escolar para supervisión, seguimiento y asesoría de las medidas preventivas, garantizar que la comunidad educativa tenga accesos a insumos de higiene tales como jabón, agua y gel, respetar y llevar a cabo medidas de prevención y cuidado para maestros en grupos de riesgo, uso de cubrebocas o pañuelo de manera obligatoria, respetar y hacer cumplir la medida de prevención de sana distancia, maximizar el uso de espacios abiertos en la mayor medida posible, es obligatoria la suspensión de cualquier tipo de ceremonia o reuniones, la vigilancia constante para la detección temprana de casos, cabe mencionar que con un enfermo la escuela será cerrada, se otorgará apoyo socioemocional para docentes y estudiantes que así lo requieran, la Secretaría ha reiterado su compromiso de salvaguardar el derecho de acceso a la educación y que no exista ningún obstáculo administrativo para el ingreso o el regreso a los diferentes niveles educativos.